hola buenas tardes a todos gracias por conectarse con nosotros en otro alegra live yo les doy la bienvenida soy ya aquí y amil y hoy estoy en compañía de emiliano loyácono él es especialista en e-commerce hola emiliano cómo estás hola ya aquí cómo estás gracias acá por la invitación a charlar un rato con vos y con la audiencia todo súper bien muy contentos de tenerte aquí bueno el nuestro tema del día es aumenta tus ventas por medio del comercio electrónico con alegra tienda hoy vamos a hablar de todas aquellas herramientas que tenemos a nuestra disposición para aumentar esas ventas y para hacer crecer nuestro negocio así que emiliano nos va a contar un poco sobre este tema quiero invitarlos entonces también a que ingresen alegra que creen una cuenta y puedan probar esta funcionalidad de tienda en línea muy útil en estos momentos para darnos estas herramientas que necesitamos para crecer nuestros negocios para organizarnos mejor y para llegar a esas nuevas audiencias y poder aumentar esas ventas vale entonces empecemos si quieres en mí bueno nada de nuevo gracias por la invitación y si antes antes de comenzar con la presentación es un poquito les vamos a contar brevemente así como una actualización un update de cómo está el producto alegra tienda que es un producto que ya hace un tiempito quizás algunos de los que están en la audiencia ya conocen otros se estén probando pero es un producto que bueno que va mejorando día a día que vamos pensando luego cómo poder darle más más funcionalidades para que los emprendedores y las pymes que lo utilizan tengan esos superpoderes que queremos dar desde alegra y bueno y ojalá que aquellos que todavía no conocen que no venden por internet que no se han animado por distintos motivos encuentren alegra tienda algo que sea digamos útil para poder avanzar ya que empezamos si así es antes recordarles que nos pueden empezar a dejar todos sus comentarios y todas las preguntas la idea es tener mucha participación en este alegra live también invitarlos a que compartan este link con las personas que crean que es pues un tema de su interés para ayudarlos a crecer sus ventas organizar mejor sus negocios así que ya en la sección de chat nos pueden empezar a dejar todos sus comentarios preguntas y al final de la charla estaremos con emiliano respondiendo todos sus comentarios así que bueno bueno vamos a contar entonces ahí ya estamos creo que compartiendo la pantalla me parece bueno para los que no lo conocen alegra tienda es un producto una solución de venta línea pensada específicamente para las pymes es decir para las pequeñas y medianas empresas es un producto donde que cualquiera de ustedes en casi todos los países de latinoamérica me animo a decir para todo el mundo pero como lo van a encontrar en en españoles para para todos los países de latinoamérica o de habla hispana ingresando en www.alegra.com barra tienda van a poder crear su cuenta y poder probar el producto durante 15 días y es una solución de venta en línea porque está pensada en principio para que aquellos emprendedores que quieren tener un catálogo en línea una vidriera una manera de poder mostrar sus productos y sus servicios al mundo tengan algo sencillo y fácil de implementar con un par de clics y simplemente en algunos minutos pueden tener su tienda online de manera de que bueno la puedan compartir con potenciales clientes vamos a charlar un poquito de algunos canales pero que puedan hacer algo muy rápido y fácil si es una solución que está pensada también para vincularse con la contabilidad de la empresa con el producto de de alegra de facturación de contabilidad así todo lo que el emprendedor va generando en esas ventas en esos pedidos luego lo pueda trasladar a su a su contabilidad a su inventario de manera que empieza a ser ya alegra parte del día a día de los emprendedores de las pymes entonces con esto estamos bueno dando una solución más y la verdad que para aquellos que recién se están iniciando en e-commerce que deben ser muchas personas de la audiencia imagino de varios países pero más con la pandemia que una una ola de gente sumándose al e-commerce les quiero hoy les traje algunos datos pequeños como para poder ilustrarles un poco qué es lo que está pasando en la región de latinoamérica con e-commerce y por qué creemos desde alegra que es tan importante que ustedes tengan este producto en día que como insisto cada día está mejor cada día mejora y que puedan conocerlo antes les quiero contar que hay una promoción especial para aquellos que quieran probar alegra tienda adquiriendo este producto antes del 30 de agosto este es el valor que es para colombia que son 30 mil pesos colombianos bueno dependerá del país o la región donde estén pero el descuento aplica a todos los países y va a tener para aquellas personas que adquieran el producto durante tres meses un 50% de descuento lo cual queda en un valor la verdad que súper súper accesible nos parece para personas que quieren comenzar a vender por internet que quieren animarse que quieren probar de hecho cuando desde alegra pensamos en esta solución sabemos de que muchos de ustedes quizás es la primera experiencia que hacen con una venta en internet y tienen muchas dudas de cómo hacerlo serán altas las comisiones que me van a cobrar qué es lo que va a pasar acá en alegra no hay comisiones no hay costos ocultos no hay nada lo que ustedes pagan es lo final que van a pagar por mes para este producto y la verdad que me nos parece muy accesible y también desde alegra queremos ayudar a que la economía se siga recuperando en toda latinoamérica y nos parece que bueno con este valor accesible lo van a poder hacer bueno para aquellos que nos no conocen nada de qué vamos a hablar cuando hablamos de comercio electrónico más allá de que probablemente muchos de ustedes ya sean usuarios y hayan hayan comprado en tiendas en línea online y hablamos básicamente de esto de la compra de productos o servicios a través de internet si redes sociales o cualquier otro sitio de comercio electrónico seguramente muchos de ustedes en durante la pandemia han comprado en tiendas online han pedido un domicilio un delivery ya sea de comida de algún producto le enviaron regalos de cumpleaños a un amigo a un familiar ingresaron en un marketplace quizás pusieron a vender productos de ustedes que o cosas que tenían en su casa que ya no necesitaban más y las vendieron es muy probable que muchos tengan experiencias ya con el comercio electrónico pero lo que nosotros estamos viendo y pasa en la región es que hay un auge antes era algo mucho más individualizado si era algo con menos frecuencia que no se daba todo el tiempo y lo que estamos viendo que está pasando hoy en día es que hay una alta frecuencia una alta cantidad de compras y de ventas en comercio electrónico y que llegó para quedarse desde el comienzo de la pandemia vamos a decir aproximadamente desde febrero marzo del 2020 con estas restricciones en casi todos los países de bueno de no poder circular de la misma manera de que muchos negocios cerraron y lamentablemente a muchos terminaron digamos cerrando sus puertas porque no podían sostener la operación simplemente porque no había ventas muchos otros encontraron en el comercio electrónico la manera de poder salir adelante de seguir teniendo un canal de venta de seguir conectado con sus clientes aunque las condiciones eran las mejores y algunas previsiones que nosotros estuvimos revisando con distintas cámaras de comercio de varios países datos de estatista puntocom y otras fuentes de datos pero si nos hablan que en latinoamérica hay un crecimiento bastante grande de lo que es y comercio que incluso ya venía antes de la pandemia eso es lo lo más importante yo estoy en buenos aires en argentina y aquí hay dos eventos muy importantes que son el hot sale o el cyber monday sí que son dos eventos grandes y comer como puede ser black friday en otros países etcétera pero incluso ya años antes de la pandemia me animo a decir desde el 2016 en adelante el crecimiento año a año era casi el 100% es decir que se duplicaban la cantidad de personas que compraban en digamos en internet y fíjense que en latam lo que pasa es que este es un dato de también de estatista que pasa de 126 a 267 millones de compradores si este último crecimiento lo cual es un crecimiento enorme si muy grande más del doble de la cantidad de personas que están en línea comprando obviamente por la accesibilidad y por la posibilidad de herramientas como alegra tienda de que cualquier persona hoy en día tenga una tienda en línea en colombia qué pasa según la cámara de comercio electrónico colombiana este país que es uno de los que bueno de los donde obviamente tenemos muchos clientes en alegra que son de colombia que nos conocen desde nuestros inicios para el cierre del 2020 si el crecimiento fue casi el 25 por ciento de las ventas online o sea que el año pasado si bien colombia no es de los países que más ha crecido por lo menos proporcionalmente estos últimos años dentro de esos países igual creció un 25 por ciento en ventas online lo cual es muchísimo si lo cual habla que ya de por lo menos una cuarta cuarta parte de los compradores se vuelcan ya a comprar por internet dejando atrás algunos miedos si dejando atrás inseguridades de si los sitios serán seguros o no ya mucha gente y además es una cifra muy positiva porque el comercio tradicional que vamos a decir el retail aquel aquel comercio que se hace en los locales en los negocios tuvo una contracción del 6 o el 7 por ciento sí pero que no hay no hace falta que yo lo aclare probablemente de las personas que están viendo estos de colombia saben cómo se contrajo un poco la economía por la pandemia y otros factores pero ya el comercio electrónico demuestra crecimiento en para fin de año se estimaba que colombia ya en 2020 tenía cerca de 22 millones de compradores algo así como el 60 por ciento de la población que usa internet ya estamos hablando de que todas las personas que tienen acceso a internet con un dispositivo móvil con un teléfono que hoy probablemente muchas personas tienen acceso aún aún en zonas donde no hay tanta cobertura tecnología con una computadora un computador una tablet lo que sea el 60 por ciento de la población de internet es hablamos de un mercado muy grande por eso hoy un poco hablamos de aumentar tus ventas con el comercio electrónico porque si todavía no encontraste la manera o si todavía te quedan dudas de que acá hay una posibilidad real bueno creo que ya con la pandemia seguramente lo digamos todos tenemos claro eso pero queremos seguir dándote datos que te alienten a pensar en cómo poder aumentar tus ventas tradicionales a través de un canal digital otros países vecinos como perú ecuador y panamá que también les mandamos un saludo a toda la gente donde bueno tenemos tenemos representación con alegra la situación también fue positiva así acá no puse todos los datos para no marear pero habla casi un crecimiento del 15 el 20 y el 18 en los países respectivamente que se metieron entre las de mayor crecimiento del uso en los servicios de compra en línea así países quizás un poco más chicos y como panamá puede ser pero que también tuvieron un crecimiento muy grande lo cual habla de que gran parte de su población ya se metió de lleno al comercio electrónico en perú específicamente las compras realizadas por canales virtuales representaron el 2 por ciento del total del retail y el 2020 como dice acá el uso de estas plataformas se elevó un 240 por ciento según la la cámara peruana de comercio electrónico si ya no hablamos ni el 100 por ciento hablamos de un 240 por ciento si es una cantidad de nuevas personas comprando en internet muy grande y además algo que hablábamos también antes con con jackie antes de arrancar y con algunos compañeros del equipo cuando hablamos de comercio electrónico hay que tener en cuenta en 222 vertientes muy importantes la primera es que el acceso a esta tecnología como yo les decía cada día es es mucho más fácil porque cada día los dispositivos son más económicos y hay más posibilidad entonces gran cantidad de personas pueden acceder y la segunda es que la la facilidad de las plataformas de compra cada vez es mucho más fácil también esto quiere decir que digamos comprar en internet hace no sé 10 o 15 años atrás estoy imaginando yo mis primeras compras yo las hice en argentina cuando recién arrancaba lo que era mercado libre era un marketplace un sitio de venticompras que muchos conocen hace años atrás comprar internet era un mar de dudas porque nosotros yo por ejemplo recuerdo lo primero que compré por internet fue unos unos parlantes para para mi computadora que los terminé comprando una persona por mercado libre que los vendía un precio muy económico y me crucé toda la ciudad fui a un departamento donde los vendía y eran muchas dudas porque primero primero uno no sabía si cuando llegaba con quién se iba a encontrar si si era un negocio si era una distribuidora no tenía las más herramientas que hoy no existía google maps para poder ver el lugar antes de ir segundo la comunicación no era tan fácil si era una comunicación por correo que no era tan directa entonces uno no podía preguntar rápido por whatsapp sacarse dudas segundo que en algunas ocasiones uno paga con tarjeta de crédito y en otro había un compromiso de compra previo entonces si yo me comprometí a pagar y no me gustaba cuando cuando iba quizás el comprador me calificaba mal y eso era malo para mí era un mar de dudas comprar por internet si de hecho les comento sabes que yo compré esos parlantes me acompaña mi mamá mi madre porque ella tampoco estaba asegurando yo iba a ir y de hecho era un ahorro que yo había tenido digamos era era más chico y era un ahorro que había hecho de uno de mis primeros trabajos y bueno teníamos mucho miedo de que eso sea algo algo fraudulento bueno por suerte salió todo bien pero con muchas dudas pero hoy en día este segundo punto que les quiero tocar la facilidad para comprar en internet ustedes lo pueden reconocer comprando en cualquier sitio como lo deben hacer a diario está ya totalmente lograda ya uno casi que confía en los sitios cuando le hablan de que es un sitio seguro y puede poner sus datos de tarjeta de crédito y si tiene un problema después llama al banco y dice que esa compra no fue y se va todo para atrás y no pasa nada en uno probablemente conoce mucho el producto porque puede ver no solamente quién es el comprador cuál es la calificación que tiene pueden los datos de contacto sino que lo puede contactar por whatsapp por correo llamar por teléfono del producto que uno va a comprar probablemente pueda haber otras reseñas en internet de otras personas que lo compraron si o preguntar o ver calificaciones puede conocer las redes sociales del emprendimiento entonces este segundo punto es que la confianza en internet llega para quedarse y es lo que hace que la adopción ya digamos pegue un salto y ya esas personas se quedan comprando entonces son dos factores muy grandes el acceso a la tecnología y la facilidad de las plataformas en argentina de donde soy yo los ingresos anuales de ecommerce se duplicaron registrando una tasa de crecimiento del 125 por ciento también si entre 2019 2020 el conjunto de las ventas online superan los 905 mil millones de pesos argentinos en muchísimo dinero ahora la cuenta pasándola una manera como el dólar o pesos colombianos o mexicanos no me viene pero es muchísimo dinero y si en argentina se nota un crecimiento muy muy grande de hecho tenemos algunos clientes de argentina que ya utilizan alegra tienda cuando el producto casi estaba lanzándose y nos sorprendió que es una adopción tan grande se ve mucho acá también el comercio electrónico quizás por porque mercado libre al ser un marketplace hizo que todos nos metamos en eso ya después las tiendas online vengan y también ese es otro tema que les quiero dejar antes de pasar a lo de méxico gracias a que existen grandes empresas en el mundo de comercio electrónico como puede ser amazon como puede ser al ibaba en base en la parte asiática o puede ser mercado libre en latinoamérica ebay otras más gracias a esas empresas grandes están es una gran oportunidad para los que están viendo que probablemente algunos son emprendedores porque lo que hace que esas empresas estén es está bien muchas se llevan mucha cantidad de ventas y y obviamente reconocemos de que hay muchos que iban a vender pero hace que ustedes como emprendedores tengan mucho más fácil la venta porque ya hay gente que ya se animó a comprar internet es decir ese camino que durante 15 20 años recorrió mercado libre educando a las personas en latinoamérica comprar por internet hacen que hoy en día cuando ustedes tengan una tienda online les sea mucho más fácil vender porque ya hay gente que lo adoptó entonces acá en argentina ha pasado lo mismo con muchas plataformas de e-commerce y y marketplace grandes y se adoptó mucho el e-commerce por lo menos en la zona más como más poblada lo que puede ser la parte de la provincia de buenos aires con urbano o grandes centros urbanos córdoba santa fe rosario que son algunos estados de acá argentina se adoptó mucho el comercio electrónico y dio mucha facilidad si para que uno pueda lograr esto entonces cuando estas grandes empresas crecen también ayudan a los pequeños aunque no sea el negocio ellos ayudar a los pequeños nos nos terminan ayudando así qué pasa en méxico en méxico también hay un dato muy importante ya que las ventas minoristas de comercio electrónico ascendieron aproximadamente a 20 a 20 mil 600 millones de dólares y se previa que crezcan a 30 mil para el 2023 méxico siendo una de las economías más grandes de latinoamérica probablemente hay algunas personas de méxico en esta transmisión ahí en la audiencia les mandamos un saludo está creciendo muchísimo también y de nuevo fíjense cómo acá se produce el mismo fenómeno que méxico esté creciendo tanto en e-commerce es una gran noticia para toda latinoamérica porque si algo se termina validando en uno de los países con la economía más grande como méxico brasil quiere decir que colombia panamá república dominicana argentina chile perú bolivia ecuador brasil etcétera bueno brasil es otro gigante quiere decir que otros países también van a crecer porque esto es algo estadístico cuando grandes economías logran hacer que un servicio un producto se instale eso después caen los países con economías más chicas entonces si vos no estás en méxico pero estás no sé en panamá en costa rica me animo a decir en países que tienen una economía menor es una buena noticia que crezca méxico es un faro uno dice si en méxico algo funciona es muy probable que funcione en toda latinoamérica así entonces por eso lo quería dejar ahí para lo último ya aquí alguna pregunta no sé de la audiencia o querés que sigamos sí sí podemos podemos empezar a leer por aquí algunas de las preguntas bueno varios nos han dejado saludos nos han escrito que los diferentes tipos de negocio que tienen de elaboración de calzado para damas sandalias e indumentaria femenina que van a cumplir maría angélica nos dice vamos a cumplir cuatro años trabajando con alegra contable comercializa productos de limpieza desengrasante se hace un general para el hogar productos químicos bueno saludos a todos a la cel y a y cel a maría angélica leslie y bueno por aquí tenemos pregunta de y cel gutiérrez bien dice queremos buenas noticias sobre actualizaciones para la versión internacional si nicaragua estamos esperando la integración de métodos de pago con tarjetas de crédito si es él en todo el equipo de productos alegra lo tiene súper súper en cuenta y justamente estamos mejorando toda la parte de integración de pagos de productos alegra tiendas para que nicaragua y cualquier otro país latinoamérica pueda tener la posibilidad de ofrecerlo estamos yendo obviamente de a poco porque como eres un producto más nuevo pero si lo tenemos en nuestro nuestro radar con nuestro mapa de desarrollo de funcionalidades así que te prometemos que probablemente en muy poco tiempo ya esté listo si perfecto diana martínez nos dice hola la tienda en línea de alegre incluye carrito de compras si fíjate que ahora ahora vamos a mostrar cómo son las tiendas pero si todas las personas cuando compran en la tienda tienen la posibilidad de armar su carrito y poder hacer una una transacción con varios 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 productos un pedido con varios productos para que sea más fácil la compra perfecto también tenemos una de lucila nos dice buenas tardes quiero saber más sobre el sistema me funciona para un negocio de mascotas que bueno la mascota yo por acá siempre están mis gatos cuando estoy trabajando ahora no están sino los mostraría pero pero sí perfectamente alegra tienda está pensado principalmente por ahora está más adaptado para la venta de productos para los servicios también se puede pero ahora está más adaptado para la venta de productos entonces si tenés un negocio de mascotas en las que tenés muchos productos no sé imagino lo que puede ser un pet shop que vas a vender desde comida hasta accesorios literas lo que sea lo puedes adaptar perfectamente y te va a servir y de hecho es muy poderoso en el caso que pregunta lucila porque alegra tienda se vincula con el producto alegra de administración sí que es uno de los productos que contable como probablemente muchos conozcan y esa funcionalidad de inventario en alegra es muy poderosa entonces vas a poder llevar todo el inventario de tu negocio de mascotas es súper organizados y con bueno con cuánto tenés de cada ítem que pasa cuál es el precio de compra de venta si tiene algún impuesto especial de qué categorías y eso después llevarlo a la tienda online así que definitivamente si es una opción si tal como dice semi es súper súper útil porque se puede integrar directamente con el inventario tal como lo comentaste pero además desactivar por ejemplo los productos que estén agotados y que yo no quiero mostrar en la tienda entonces desde tu cuenta alegra lo puedes gestionar puedes hacer esa selección de los productos que quieres ofertar y además también tener en cuenta que se puede vender también servicios en la tienda en línea no solamente sería para aquellas empresas de inventario sino que están bien para servicios y como esa y maría del pilar si se pueden vender servicios también no hay problema el tema de los datos de envío y pago buenas porque se está adaptando el producto para que eso sea mucho más claro pero si definitivamente igual lo puedes vender igual hoy en día puedes buscar alguna manera de desplazos usuarios que simplemente pongan un valor o simplemente vos puedes configurar un valor cero de costos de envío para que no tenga ningún costo y ya vale bueno podemos continuar igual con el tema y ya dejamos estas preguntitas para dentro de un momento si ahí yo les quería mostrar un poquito una una tienda que tenemos ahí no sé si la podemos ver aquí avísame si aquí está bien esta es una tienda que es una tienda demo sí que que la pueden ver para que vean cómo se alegra tienda que se ve muy bonito donde bueno tenemos nuestros productos y divididos por categorías esto es muy fácil de crear y esto justamente se relaciona con las categorías que tengan creado en el inventario alegra y un poquito más detalles sobre el producto que estoy viendo si la descripción que esto es muy importante para para el posicionamiento orgánico de la tienda en internet si después vamos a hablar de eso donde bueno yo puedo sumar los productos a ese carrito si y puedo ver en ese carrito los productos que tengo en este caso tengo cuatro de la mesa redonda me estoy estoy llevando muchas mesas redondas así que voy a poner uno solo y me voy a llevar uno de estos entonces ahí en mi carrito yo puedo ver bueno cuál va a ser lo que voy a hacer de compra si también obviamente tenemos los links para que podamos seguir a la marca en redes sociales la información de contacto si para poder contactar al negocio por cualquier duda y simplemente podemos iniciar el proceso de compra como en cualquier otro e-commerce de donde bueno el comprador a poner los nombres los datos de envío en este caso y luego a elegir un método de pago así que por ahora es el producto es muy sencillo estamos trabajando en que más adelante puedan mostrar otro tipo de diseño puedan personalizar mucho más pero por ahora se adapta también a dispositivos móviles uno puede buscar productos entonces es una interfaz bastante intuitiva y la verdad es que muy fácil de navegar entonces ahora lo que sí les voy a contar un poquito más ya que estamos avanzando si es de algunos algunos beneficios que tenemos hoy en día de alegra tienda y bueno también contar algunas cositas que se vendrán la verdad que con alegra tienda como les decimos tenemos un montón de cosas que estamos desarrollando para que el producto cada día sea mejor pero hoy en día ya es un producto muy poderoso para para las personas que inician porque ustedes van a tener su propio dominio van a poder tener la tienda su nombre si por ejemplo puede ser no sé la tienda de yaqui puntalera tienda puntocom lo cual nada eso es algo que alegra ofrece de manera gratuita para que ustedes puedan tener su tienda línea no tienen que pagar un hosting adicional no sé si todos conocen lo que es un hosting pero muchas veces cuando uno arranca con un servicio en internet tiene que pagar un servidor una computadora un espacio a donde estén mis archivos alojados donde mi sitio web esté alojado y que yo lo mantenga por mes con alegra tienda no hay que pagar un hosting adicional ya está todo incluido en el valor que les comentamos antes entonces ahí puedes poner tu propio dominio y tu tienda va a estar ahí alojada interesante vas a tener la posibilidad de tener las notificaciones automáticas por correo si ya sea tanto para 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 tu cliente como para también vos como comprador cuando alguien te hace una compra te vamos a avisar que te llevo una compra cuando tu cliente hace una compra y vos le marcas que el producto ya recibiste el pago que se lo enviaste lo que sea le vamos a enviar una notificación automática que muy pronto van a ser personalizables entonces de esta manera aquellas personas que tengan un flujo grande de ventas como hay algunas tiendas que venden mucho por día nada les va a permitir automatizar mucho más su día a día va a ser mucho más más clave el desarrollo digamos del negocio porque vas a pensar justamente lo que tenés que ocuparte y la tienda se va a encargar por vos de poder ayudarte con las notificaciones automáticas y créanme que es una función bastante poderosa yo he trabajado mucho con gente y commerce y más allá de la posibilidad de vender en el día a día cuando tenés muchas ventas se te vuelve digamos un lío tener tantos lugares donde enviar direcciones métodos de pago y bueno tener esta notificación automática te agiliza un montón hay una integración con whatsapp para que tus clientes te puedan contactar por ahí directamente nosotros en esto no tenemos ningún problema porque hay otros sitios de e-commerce a diferencia quizás bloquean esa posibilidad de que las personas te puedan contactar por whatsapp obviamente porque dentro de su de su vida de negocio está la comisión y etcétera con alegra tienda simplemente vos configurás tu número de whatsapp entonces cualquier persona que vea tus productos te puede contactar y puede arreglar directamente por ahí entonces es muy libre también para ustedes y les da la posibilidad de aumentar las ventas sin ataduras no sin necesidad de tener que estar atado a una comisión atado simplemente a una a una a un sistema de reputación sino que vos tenés tu catálogo en línea tu catálogo se puede ver bien y podés ofrecerlo vas a poder sumar métodos de pago electrónicos como pay you mercado pago y más métodos que se vienen como recién le respondíamos al a nuestro amigo ahí de nicaragua y de manera que recibir ese pago sea mucho más transparente mucho más seguro y nos vamos a ir integrando con los métodos de pago más reconocidos en cada país de latinoamérica por ejemplo yo yo tengo integrado en mi en mi alegra tienda mercado pago y es muy fácil porque directamente me llega el dinero a mi cuenta de mercado pago y mis clientes pueden pagar con tarjeta de crédito pueden pagar en un lugar en efectivo en rap y pago un efecto y un baloto distintos lugares como hay en latinoamérica para pagar entonces eso da una trazabilidad del pago directa así digamos como yo les decía hace años una una dificultad que nos encontramos los que queríamos comprar en internet era que quizás cómo hacemos para pagar tengo miedo de poner mi tarjeta de crédito o quizás no tengo tarjeta de crédito no tengo dónde pagarte y hoy en día integrando lo que son pasarelas de pago como pueden ser pay you mercado pago y muy pronto otras que vendrán en boledas a tu cliente la posibilidad de que pueda pagar en cualquier lugar crear tu propio catálogo de productos que básicamente lo pedimos recién si ese catálogo que yo les mostraba donde ustedes pueden mostrar sus productos agregar la descripción ordenarlo por categorías y simplemente hacerlo muy sencillo como cuando alguien te quiere comprar cuando alguien quiere saber lo que vos tenés le pasas el link de tu tienda le dices mira estos son mis productos mirarlos fijate cuáles te gustan encárgamelos y hacemos un pedido por ahí y la persona lo hace todo automático si no tiene que andar digitando te qué cosas quieres llevar y cosas no y se hace muy muy rápido la experiencia de compra así y cada vez ese catálogo va a tener más funcionalidades y algo muy nuevo que ya sacamos esta semana es que permite que puedas crear un documento soporte de venta a partir de los pedidos lo que sería se conoce en argentina como puede ser un ticket o un recibo si por por la venta pero te permite ya generar un documento para que le puedas enviar a tu cliente y decir bueno listo este es el el soporte acá que yo tengo de la venta que se hizo y poder también incluirlo esto en tu contabilidad no poder registrar esa operación dentro de tu contabilidad para que digas bueno tengo tanta cantidad de pedidos por tanta cantidad de dinero eso lo registro yo en mi contabilidad puedo llevar un conteo de eso claro lo más poderoso de esto es que para aquellos aquellas personas de aquellas empresas que ya utilizan el sistema alegra de contabilidad hace un tiempo y que ya están familiarizados con este tipo de llevar sus cuentas y su contabilidad hoy en día con alegra tienda van a poder tener todo su integrado entonces si abren este nuevo canal de venta online lo van a poder registrar con sus operaciones diarias y van a saber cuánto han recibido por la tienda cuál fue el costo de compra de los productos bueno y integrar eso nuevamente a su contabilidad es muy poderoso y muchas más opciones que se vienen pero esta es una de las más nuevas que ya muy pronto se va a seguir integrando a más funciones contables y un poquito ya para empezar a cerrar porque hoy vamos a estar en los 40 minutos así vamos vamos a llegar con todo el contenido les queremos también contar que nosotros desde alegra y no solamente a las personas que tengan alegra tienda les vamos a dar la tienda y ya así como bueno que vendas sino que los vamos a acompañar muchísimo ya sea desde el lado de soporte con con cualquier superhéroe de soporte que ustedes puedan hablar en alegra por cualquier tema todas las personas van a ayudar pero además con contenido específico que vamos creando regularmente en nuestros blogs en el blog de escuelas de emprendedores en el blog de alegra en la comunidad alegra con muchos contenidos sobre cómo haces para vender en internet cómo utilizas alegra tienda si te contamos que es un e-commerce te contamos las razones por las que debes tener una tienda online te contamos consejos para vender un producto en internet te vamos a contar consejos para cómo tenés que promocionar tu tienda online te vamos a contar estrategias para vender más con alegra tienda entonces vamos a estar constantemente este es un compromiso del equipo alegra dándote acceso a contenidos a talleres como estos a demostraciones grupales que ustedes pueden acceder también para que cualquier emprendedor diga bueno yo tengo mi tienda y ahora qué ahora cómo hago cómo empiezo bueno vas a tener el acompañamiento del equipo alegra tanto en contenido en vídeo en contenido escrito y también en demostraciones grupales que ustedes se van a poder sumar ahora se están haciendo creo que mensualmente si mal no recuerdo donde te anotas y una persona del equipo alegra te va a mostrar cómo es el producto cómo puedes trabajar con ese producto y cómo vas a poder avanzar entonces estamos dándote la posibilidad no sólo de que tengas tu catálogo sino también de que te puedas educar en e-commerce de manera gratuita pero con un contenido que creemos que está hecho de una manera muy fácil y sencillo para que lo podamos entender todos pero que además sea muy útil si entonces estamos dando constantemente contenido en nuestro blog para las personas que aún no se han suscrito al blog de escuela de emprendedores o al blog de alegra ahora seguramente ya que yo alguien de mis compañeros les van a dejar ahí los links para que puedan entrar y puedan empezar a vincularse con este contenido si todavía no sos cliente alegra o cliente alegra tienda no importa igual puedes acceder a este contenido es gratuito lo puedes compartir y puedes aprender con todo esto ahora lo que quería mostrarles un poquito ya para ir cerrando ya aquí es déjame ver si tengo aquí abierto quiero mostrar muy por arriba como es cómo se está viendo el producto hoy a ver si les puedo compartir por acá dame un segundito ahí miras ahí lo vemos cierto muy bien bueno y hoy este es el producto de la tienda para que todavía no lo conocen donde bueno les vamos a dar la bienvenida y les vamos a contar cómo crear sus productos y servicios cómo completar los datos los datos básicos de la tienda algunas tiendas demos para que puedan inspirarse y bueno también un centro de ayudas que tenemos muy poderoso que ahora les voy a contar entonces van a tener ya en esta primera pantalla por lo menos varios caminos para que ustedes puedan iniciar con su tienda online luego a medida que avancen y vayan generando ventas van a poder ver si los pedidos de los clientes aquí un pedido que yo acabo de hacer de prueba para mostrarles pero van a poder ver los pedidos bueno podrán gestionar los productos desde su cuenta alegra así que esto muy pronto lo van a poder gestionar acá hoy en día lo gestionan desde la cuenta alegra pero esto va a estar ya muy listo van a poder configurar los métodos de pago como yo les decía si es método de pago personalizado por whatsapp mercado pago pay you y otras más que se puedan sumar a futuro configurar los costos de envío bueno definir la suscripción yo estoy suscripto obviamente y configurar también un poco si algunas cuestiones de la tienda como pueden ser las redes sociales la url del sitio web la descripción sí y algunas algunas cositas más esta es una tienda simplemente de prueba que fíjense que por ahora no no tiene a ver si les puedo mostrar déjame ver porque creo que acá tengo que cambiar a ver ahí estoy mostrando déjame un segundo ahí estamos bien es una tienda que yo recién acabo de crear que no tiene todavía mucho pero bueno es un producto que yo acá ya subí fíjense con la descripción y rápidamente yo voy reflejando los productos que tengo en alegra en mi tienda y lo voy haciendo muy sencillo voy construyendo mi catálogo si para para que todos podamos vender en línea si también con los links en este caso a instagram que es una de las redes sociales y mis datos de contacto sí para finalizar entonces con lo que tenemos hoy les quiero contar un poquito algunos datos de cómo nos está yendo con con alegra tienda como como viene creciendo el producto para aquellos que están ahí pensando en sumarse a poquito tiempo de lanzamiento me animaría a hacer un mes y medio ya hay más de 8.000 tiendas creadas si en alegra tienda más de 8.000 órdenes 7.000 y algo en realidad y me faltó mal ese número es más de 8.000 órdenes y más de 7.000 tiendas creo que lo invertí pero bueno me lo van a perdonar para que vean hay 7.000 tiendas creadas lo cual hay muchas personas que ya están probando el producto sin muchísimas personas que están por el producto y por lo menos hay casi todas las tiendas tienen algunas órdenes o sea que muchos están vendiendo entonces nada esto es un producto que está disponible para que lo puedan probar tengan los 15 días y creo que es importante que sepan este compromiso que se vienen nuevas funcionalidades en camino que es un producto que alegra no va a abandonar es un producto que alegra decidimos nosotros que esto es una herramienta para todos los emprendedores de latinoamérica y lo vamos a ir mejorando semana a semana vamos a ir escuchando sus sugerencias vamos sirviendo sus necesidades y vamos a construir este producto juntos para que sea el mejor producto que podamos tener y por eso los invitamos a aquellos que todavía no tienen que puedan ingresar en alegra tienda que seguramente el equipo les va a dejar un enlace para para que lo puedan conocer si eso es todo lo que teníamos para contarles para hoy si ya son cientos de empresas que venden con alegra tienda pero que ojalá lo puedan lo puedan comenzar a probar y bueno un poco antes de pasar a las preguntas la intención de hoy fue darle algunos datos de cómo está este crecimiento en américa latina del e-commerce como ya con algunas funcionalidades de alegra tienda usted se pueden sumar y apenas en unos minutos en un par de horas pueden tener la posibilidad de comenzar a vender en internet así que bueno ahora sí ya que vos me dirás si pasamos a las preguntas a los últimos cinco minutos claro que sí bueno aquí está siempre punto net innovación alegra tienda tiene integración con pasarela de pagos por defecto o se puede integrar cualquiera un efecto fíjate que como yo reciente te mostraba en esa en ese recorrido por la herramienta no va a estar integrado con ninguno por defecto sino que puedes elegir dependiendo el país en el caso mío yo estaba con la versión argentina por elegir mercado pago o pay you que son dos pasarelas muy utilizadas aquí pero dependiendo el país donde esté vas a poder elegir otras como en colombia elegir no sé en equis y etcétera así que eso va a depender mucho del país que estés y como le decíamos antes a nuestro amigo de nicaragua vamos a seguir incorporando pasarelas de pago para que te puedas enterar de cualquier país de donde estés y tengas la posibilidad de recibir pagos online buenísimo por acá tenemos una pregunta de hileris que es muy interesante esta alegra tienda en una es una plataforma nueva va ligado alegra contable tendríamos que emigrar muy buena pregunta número uno no vas a tener que mirar nada pensamos el producto para hacerle fácil la vida a los emprendedores y emprendedoras como vos entonces no tenés que mirar nada no cambia nada de la utilización de alegra contable no te modifica nada ni te va a romper nada sino que todo lo contrario esto es una funcionalidad nueva es algo es un producto nuevo que vos puedes complementar tu venta en internet con este producto de manera que si vas a la parte de tus productos en alegra vas a encontrar un nuevo botón o una nueva funcionalidad que te permite elegir cuáles de los productos que tenés en el inventario de tu alegra contabilidad querés mostrar en alegra tienda de manera que vos puedas definir o decidir decir bueno solamente algunos de estos productos quiero mostrar en mi tienda ya sea por temas de cantidad de stock ya sea porque hay algunos que no querés vender una tienda online o lo que vos decías pero simplemente con un clic puedes mostrar o no los productos en la tienda probablemente si algunos productos no los tenías con foto en tu inventario te recomendamos que subas una foto para obviamente poder mostrarlos en tu catálogo pero no vas a tener que mirar nada y de hecho justamente está pensado para que tengas esa posibilidad y que si hasta hoy no vendías en internet con un par de clics tengas la posibilidad de vender perfecto por acá nos dice andrea yepes buenas tardes será posible direccionar nuestro dominio no sé si te entiendo la pregunta pero quizás es para que puedas hacer una redirección y cambiarlo algunas tiendas online te permiten que vos tengas un dominio por ejemplo puntocom.co puntocom.ar etcétera va a ser algo que hoy en día no es posible todavía pero como les decía está en ese mapa de funcionalidades que estamos desarrollando así que en algunos meses va a ser posible que también lo puedas hacer perfecto siempre punto net nos dice la apariencia de la tienda es personalizable todavía eso no es personalizable hoy en día van a tener solamente ese tema de ese diseño pero también muy muy pronto va a estar ya disponible vale nos dice araceli cuál es el costo de la tienda el no sé en qué país estás dependerá un poco el país en el que estés pero para darte una idea no sé si si te va a sonar pero es 30 mil pesos colombianos por mes pero tenés un 50 por ciento de descuento durante tres meses y lo contratas antes del 30 de agosto lo cual nos parece bastante accesible para el producto si así es bueno y también por aquí nos dice tenemos alegra tienda activa nos dice columbia group saludos farmacia sol en república dominicana tenemos alegra tienda activa pero sería bueno que la parte de presentación del nombre de la tienda alegra sea más visible que nos permita modificarla bueno buenísimo mira sabe que es lo bueno que el color en la tienda alegra adaptar al gusto buenísimo gracias por la recomendación justamente yo formo parte del equipo del producto alegra así que es algo que ya queda recomendación acá y hay otras personas también conectadas así que ya anotamos eso gracias por la recomendación y vamos a ir creando un producto en comunidad así que está súper bien tomada tu recomendación y obviamente la vamos a incorporar a futuro si así es bueno también por aquí carlos nos dice y buenas tardes la tienda en línea cómo haría para sacar la mercancía si es un negocio de servicios manufacturados que se hace con varios productos no entendí muy bien la pregunta no sé si no entendí yo no sé voy a que si lo entendiste entiendo que entiendo que digamos él está vendiendo servicios que dependen de varios productos si con lo que entiendo arma como de servicios si mira está la posibilidad ya en el producto alegra contable que es la base de la tienda de crear combos de productos para ofrecer tendríamos que ver si eso lo puedes ofrecer en alegra tienda no si es tu caso me animaría decirte que mejor escribas en soporte para tu caso personalizado y te puedan responder mejor sí correcto exacto nos puedes escribir a soporte arroba alegra puntocom y ahí nos vas a especificar exactamente cómo deseas que aparezca en tu tienda y esos servicios cómo se componen porque dices que de productos entonces estaría muy bueno poder darte ese soporte especializado para toda particular si me gustó que veo que es una pregunta de johnny sánchez que dice hay algún manual para crear la tienda me pareció que estaba muy buenísima yo justamente les iba a mostrar bueno no lo hice pero por él podemos compartir ahora a todos ok les voy a dejar para que les podamos compartir por el chat ahí se van a compartir tenemos un centro de ayuda con muchos artículos si paso a paso para para que ustedes puedan conocer justamente como ese manual de uso como o cómo utilizar la tienda y eso se va actualizando a diario así que les recomiendo que puedan conocer el centro de ayuda y además también que aquellas personas que ya son usuarios o de alguna manera están ahí con ganas de serlo escriban al soporte alegra porque estamos haciendo demostraciones grupales del producto a las cuales ustedes se pueden sumar que son totalmente gratuitas y pueden ver a un especialista de nuestro equipo de soporte mostrándoles cómo funciona así es vale si uno tiene la facturación electrónica con ustedes directamente se hace si no 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 facturación electrónica por ahora recién como te contaba tenemos la funcionalidad del documento soportes y que vos podés ir después construir tu factura electrónica con eso no pero no es una opción que se hace directamente porque se decide en base a cada necesidad el producto puede ver algunas tiendas que desean facturar todos los productos de una manera y a veces lo que pasa es que por ahí no todas las personas compran en carrito entonces para que no te cree tantas facturas si lo que estamos haciendo es por ahora vos podés llevar tu soporte de venta alegra contabilidad y ahí luego decidís cómo hacerlo más adelante vamos a tener una opción para que puedas elegir facturar directamente si es así lo que eres pero por ahora vimos que es más es más adecuado hacer esto por lo que el comentario que recibimos algunos usuarios vale perfecto bueno hay algunas preguntas aquí con relación a precios entonces quiero invitarlos a que visiten este artículo que les compartimos del centro de ayudas donde van a encontrar toda la información de la tienda van a poder responder estas dudas que tienen con relación a si se pueden por ejemplo vender servicios si así es la tienda se puede utilizar estoy tratando de ver alguna pregunta porque muchas se repiten así que también tener en cuenta que este live va a quedar aquí guardado para que se devuelvan para que lo repitan y que si tienen alguna pregunta adicional o algún tema particular que quieran consultar no nos escriban a soporte sí, yo veo algunas así para ya cerrar, creo que muchos preguntan por la demostración, por el pago de la tienda, por temas específicos vuelvo a recomendarle a todos que nos escriban a soporte porque ahí se van a poder suscribir a la parte de las demostraciones, van a poder conocer el precio del pago para sus países cómo armarlo para tiendas que son de servicios cómo hacerlo con las integraciones, temas que son ya muy técnicos les recomiendo que lo puedan escribir por ahí pero les quiero agradecer las preguntas porque no solo son preguntas en este caso sino que son insumos para que podamos construir un producto que sea mucho mejor para ustedes y como les decía el compromiso es que este producto va a ir mejorando cada vez así que ojalá que en los próximos encuentros les sigamos dando novedades y contando de lo nuevo Así es, bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron participando activamente en esta charla recordarles que nos pueden seguir en redes sociales estamos como Alegra Web, ahí también van a encontrar mucha información de todas nuestras novedades de Alegra Tienda, también les compartí aquí en el chat el link para que vayan a este centro de ayudas y puedan conocer más sobre este super producto y bueno, invitarlos entonces a que nos contacten a que creen su tienda en línea y puedan empezar a aumentar las ventas y a crecer sus negocios Gracias Emi por tu participación Muchas gracias, gracias a toda la audiencia por las preguntas, la verdad que muy interesantes y bueno, ojalá que puedan animarse aquellos que todavía no tienen e-commerce insisto, muchos no tienen nada que perder porque pueden probar el producto por un tiempo y ver qué tal les funciona y además tienen a todo el equipo de Alegra que bueno, gente como Jackie y un montón de personas del equipo que son increíbles dándole ayuda, creando contenido y que ustedes puedan ver realmente cómo hacerlo nosotros lo hacemos porque creemos en los emprendimientos realmente queremos que la región, que Latinoamérica se siga recuperando y que ojalá que se recupere muchísimo más rápido de lo que uno piensa creemos que el comercio electrónico es una herramienta para que se recupere así que ojalá se puedan sumar anímense a vender por internet si no es con este producto será con otro, ojalá que sea con este pero nosotros lo estamos haciendo de todo corazón porque realmente queremos que en Latinoamérica tengamos productos que nos permitan cada vez crecer más así que bueno, hacemos por ustedes, por los emprendedores y bueno, muchas gracias por estar acá este rato Gracias a todos, nos vemos la próxima Chau, chau Chau